Mi nombre es Narcisa Velasco. Mi carácter siempre fue en la familia, como decir, como hay una oveja negra así. Separado, o sea, por mi carácter. Con mi matrimonio hay veces yo gritaba, con mis hijos no contentaba con lo que hacían, a pesar que eran ellos niños, pero yo no actuaba como madre, con cariño, con amor. Yo no presenciaba ese amor, o sea, del amor de la familia, del amor de mis hermanos, de mi madre, o sea, no lo sentía yo. Tenía un odio, un resentimiento. Cada vez, cuando lo veía, era un ardor que algo quería hacerle a él. Yo conocía como un pariente lejano, pero tuvo problemas con mi hermano. Cuando nos encontramos en unas ocasiones, hubo ahí, me dijo que iba a matar a mi hermano, que iba a matarlo, que él no es nada. Desde entonces, con aquella persona, yo tenía un odio, un resentimiento. Yo no era feliz. No era feliz, decía que algo tiene que cambiar en mí, porque me sentía vacía, sola, deprimida. No tenía, parece, un futuro para mí. Mis hijos, miraba por lo que tenía enfermedad, decía que si algo me pasa, qué pasa con ellos. Yo no pensaba vivir. Era increíble. A veces, no podía, no podía aguantar. No podía aguantar, fatigaba, salía, entraba. Con las cosas me hacía pagar, con mis hijos me hacía pagar, con todo me hacía pasar. La rabia, la tristeza. No, no era feliz. La enfermedad que yo tenía, no se sabía, no se supo, porque apenas me detectaron que tenía gastritis y vesícula. Pero yo llevaba una carga con un dolor en mi cuerpo. No podía caminar, ni las gradas no subían, no podía ni tocar agua. Yo fui primero a los naturistas, por causa de la vesícula, queriéndome hacer sacar. Cuando llegué al naturista, me dice que algún hecho, brujería así en mi casa, que no me deja, hay que limpiarlo. O, ¿qué es eso? Hay que hacerlo. Ya con eso más te vas a sanar. Ya hicimos eso, hasta eso. Nada más empeoraba. Solo pagaba dinero, plata, más y plata. Se acababa mi dinero para los curanderos. Mi esposo ya no trabajaba, yo no trabajaba. Solamente para mí trabajaba, para los medicamentos. Ya no había ni cómo dar un pan siquiera a mis hijos. Ellos lloraban, mamá, tengo hambre. Mamá, puedes levantarte en mi lado. Junto con ellos lloraba yo. El tormento que llevaba yo en depresión era algo espiritual. Yo veía sombras, pesadillas que no me dejaban dormir. Había sombras que me llevaban, que me intentaban llevar. Yo reclamaba al Señor, ¿por qué me has dejado vivir? Yo reclamaba de eso. ¿Por qué me has dejado para sufrir? ¿Por qué yo estoy sufriendo así? Yo llegué a la iglesia mirando la televisión. Veía a las personas que se sanaban, los testimonios que miraban. Decían que se curaban. Un día domingo yo llegué con mi hija. Ya ni pudiendo subir a las gradas, apenas llegué. Ya cuando salí de ahí ya pareciera que se me salió un peso de mí porque yo andaba pesada. Ya cuando salí ya era aliviada, más tranquila ya. Ya cuando me fui a la casa ya pude dormir ese día. Porque no dormía como para mí era de día, de noche era lo mismo. En ese mismo día yo vi el resultado que el Señor sanaba. Cadenas hice. Todos los días venía. A la semana estaba haciendo todas las cadenas. Ya pude caminar. Estaba, ya se me pasó el dolor. Yo a esos hombres que no me dejaban dormir, yo dije, yo estoy en manos de Dios. Un Dios que libera, que sana, que me sanó el dolor que me quitó. Yo entrego mi vida, decía. Y así fue saliendo. Ahora mi sueño es tranquilo. Duermo tranquilo. No tengo ese tormento que yo no dormía tranquilo. Ahora estoy feliz. Cambié todo. No sé en qué momento cambié, pero ahora me siento feliz. Ya no soy así. Ese sentimiento, ese odio ya no tengo en mí. Soy libre. Ya no tengo ese odio. No sabía perdón. El perdón yo no conocía. Perdoné a aquella persona. Ahora mi familia estamos felices. Mi esposo convertido. Mis hijos. Ahora cambié total. Soy una madre feliz. Ando con mis hijos. Soy una esposa. Llamo a mi esposo. Él también. Los dos trabajamos en una venta. Yo vendo comida. Los dos vendemos. Él me ayuda. Él me ayuda. Ya no falta ya. Ahora no tengo ya más necesidad, pero tengo trabajo. Estoy trabajando. Lo que antes no podía hacer, estoy haciendo. Lo que antes no podía cocinar, ahora estoy cocinando en el trabajo. El Espíritu Santo fue grande. Una experiencia que nunca tuve. Ese paz, esa tranquilidad que Él me dio de nacer de nuevo. Porque yo nací de nuevo. Él me dio todo lo que yo necesitaba. Me hizo entender qué es lo que yo era. No hay palabras como explicar el sentir el Espíritu Santo. Estoy feliz de ser una hija de Dios. Bendecida, feliz.